¿Qué es la Madre en Lucha? Y queremos que la sociedad de Taguarembó se concientice a escucharnos, a apoyarnos a esta causa que es tan necesaria en Taguarembó, que es la lucha de nuestros niños. A la vez también le pedimos a las autoridades que nos apoyen en este compromiso que ellos nos hicieron cuando en tiempo de política, que nos iban a apoyar en la clínica que estamos tratando también, que comiencen a trabajar, si han hecho poca cosa ya. Y lo que esperamos es que nos den una palabra de aliento que nos impulse a seguir adelante, a luchar por la clínica acá en Taguarembó para poder rehabilitar a los muchachos que andan en situación de calle, haciendo volqueta y eso, que la gente de Taguarembó, las personas de Taguarembó, lo ven a diario acá en Taguarembó. Y es una pena que tantos chiquilines en problemas de droga, digo, estén en estas situaciones, ¿no? Nosotros hoy realmente esperábamos más personas, más gente que nos apoyaran en este camino que estamos transitando desde el 2019, que es una causa que nos compete a todos acá en Taguarembó, ¿no? Usted está, en síntesis, usted está diciendo que bajando el consumo de drogas por parte de los jóvenes podría bajar el tema de los delitos, el tema de muchos jóvenes en la calle viviendo de mala manera. Exactamente, exactamente, importándonos por el adicto, obviamente, trabajar con los adictos, ahí va a bajar los robos, como están viendo, también los golpes, así a los chiquilines adictos, porque acá en Taguarembó, nuestras compañeras, tanto nosotros como Madres en Lucha, hemos vivido los maltratos de nuestros hijos, de golpes, agresiones, que muchas veces no se hace la denuncia pertinente porque muchas veces tenemos miedo de que esto traiga repercusión hacia la familia, ¿verdad? ¿Han pensado hacer alguna movida por allí, por Laguna de las Lavanderas, aprovechando que hay un montón de autoridades nacionales y departamentales allí? Sí, la verdad que teníamos muchas ganas de hacer ese movimiento allá en la laguna para que la gente que venga de Montevideo, todas estas personas que están por llegar a Taguarembó, nos escuchen y vean la problemática que estamos pasando acá en Taguarembó. Vamos a ver si nos juntamos allá en la laguna, aunque sea en la tarde, para que ellos nos escuchen y nos vean que somos una madre, una madre desesperada, para que nos escuchen y nos apoyen y nos den una palabra de aliento que sí, que nos van a ayudar, que nos van a apoyar, porque muchos dicen, las apoyamos, pero en realidad, desde el 2019 no hemos sentido ese apoyo que realmente necesitamos, ¿no? ¿Desde la Intendencia han manifestado porque todavía no está en funcionamiento la clínica de atención a las adicciones? Nosotros todavía con el Intendente no tuvimos una audiencia, sí estamos esperando, le elevamos una nota para que él nos reciba y ahí nosotros le vamos a hacer nuestro planteamiento al señor Intendente de cómo va funcionando la clínica y eso, porque no hemos tenido diálogo aún con el Intendente de Taguarembó.